Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de Té, les habla su amiga Janet Jiménez. No se muevan de ahí, que después de esto, conmigo. Este videíto va a ser súper, súper rapidito porque vamos con la Batsy Charm, lo que nos llegó. Ya saben, este es un videíto que, aunque sea chiquito, hay que traerlo a este canal. Y pues, nos llegó la tarjetita de esta manera. Y pues, esta es muy importante, ya saben, para ver los precios. La vamos a poner aquí enfrente para ver qué nos llegó. Yo ya sé más o menos, y es por eso que no quise como que arreglarme, maquillándome, presentar los productos, porque ya sé más o menos que viene, entonces dije, no, mejor me maquillo y luego. Si quieren ver el paso a paso de este look, está en mi Instagram o TikTok, que si no me sigues por allá, por aquí les van a estar apareciendo. Y ya que andamos por ahí, pues no se les olvide suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Prendan esa campanita y regálenme este like que a creadores de contenido, así como yo, de pequeñitos, nos ayuda muchísimo. Entonces, pues ya que me hice la propaganda, entonces sí, vamos a destapar lo que nos estuvo llegando. Creo que mis ojos unos, tengo ojera, chicas, porque el domingo hubo un jaripeo, entonces ustedes sabrán lo que pasó ahí. Entonces, ahorita no media, media, volviendo el mí. Y lo primero que veo es este de Eloise, Lutity Eyeshadow Brush Set. Vean qué bonito está, la verdad, tiene el precio de $22. Y este, no las voy a destapar, chicas, las voy a dejar aquí, pero vean, es como de cristal la forma de ahí, me gusta. Su presentación, son una de blending y dos para poner sombra y una chiquita, vean, para hacer este tipo de sombra, o aquí poner tu sombra brillosita. Y nos llegó este de Stack That Ops, que es un multiuso, es un producto en crema, que lo puedes usar como un blush, un contorno o un iluminador. Este tiene el valor de $38, vean, tiene un 10% off si ustedes quieren en su siguiente compra. Y aquí nos tocó el tono Sun Kissed, vean, y está así. Oh, ese yo lo había visto, lo había visto. Dije, lo pueden usar, no, 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 es tres en uno en crema. Este es el bronceador, el blush y el iluminador. Iluminador, qué bonita, la verdad me gustó su presentación. Este, el blush lo siento muy, muy clarito para mi tono de piel, pero lo puedo usar como base para una sombra y está bien. El blush sí me gustó bastante. Vamos a ver aquí, vean. Bueno, ya poniéndolo no crean que es tan, tan malo. Vean, qué bonito, vean, qué bonito. A ver, vamos a ver el iluminador. Vean. Es, no es muy acá el iluminador, pero se mira bonito. Así que esto nos estuvo llegando. Me gusta la presentación. Y nos llegó de la marca Kate Summersville, un gold milk. Es esta con el valor de 76 dólares. Es una crema que te va a ayudar a tener tu piel muy suave y muy hidratada, pero también te la va a ayudar a restaurar. Entonces te condiciona y te restaura. La puedes usar en la mañana y en la noche. La puedes usar también pieles sensitivas. Así que dura un año después de que la abran. Y esta, o vean, y tiene, pues, la proteína de la leche más la jojoba y el aguacate aceite. Hidrata, condiciona y smooth, como suaviza la piel. Entonces, vean, tiene una carita feliz. Me gustó. Está muy bonita, vean. Muy, muy bonita. Su presentación. Esa la vamos a alzar porque ustedes saben que ahorita tengo bastante skin care. Y lo estoy usando. Entonces, ya que se me acabe, empiezo. Y nos llegó el de Saturday Skin, que es una crema de ojos. Vean, tiene vitamina C, ve y dicen que la apliques en manera como una C. Aquí. Esa, chicas, la vamos a guardar. Yo actualmente tengo dos usando. Y cuando me vengo para acá y no me, no más me lavé la cara, estoy usando esta crema también para ojos. Que también me llegó en una cajita. Entonces, esta también la vamos a estar guardando. Y, ay, no les mostré cómo venía. Vean. Este tempecito me llegó una mascarilla. Y es la misma presentación. Vean, con su naranjita ahí. Está muy bonita. Me gustó. Está chiquita. Muy bien. Y, pues, nada más tiene su protector. Y, pues, ya por último, pues, nos estuvo llegando de la Beauty Crop. Nos llegó esta, que es una sombra líquida duo que nos cuesta 18 dólares, chicas. No lo voy a destapar porque tengo como dos o tres sombras líquidas. Y, al, casi no las uso. Y, entonces, prefiero guardarla esta todavía otro ratito más así cerrada. Y, bueno, vean. Es una, una sombra como mate y la otra con brillo. Una cromada. Entonces, esto nos estuvo llegando, chicas. Y, pues, son todos los productos que nos llegaron. Y, pues, nos llegaron cinco productos que, la verdad, me gustaron. Sí, me gustaron bastante. Vean. Así están los cinco. Entonces, pues, esos son los cinco productos que nos llegaron. Me encantó. Sí, me encantó. Me está llegando bastante skin care, veo últimamente. Y, a mí me gusta más, la verdad, de maquillaje. Porque ustedes saben que el skin care, bueno, también el maquillaje, pues. Pero, no sacaba rápido una crema, una crema de ojos. Entonces, como que yo quisiera que me llegara más maquillaje. Porque lo puedo usar más, más seguido que las cremas. Pero, bueno, me, la verdad me encantó. Y, ya saben, si ustedes no están suscritas a esta suscripción, va a la redundancia. Y me piden mi humilde opinión. La verdad, les conviene. Y, más, si eres de las personas que no te gusta mucho gastar el maquillaje. Yo creo que esta sería una buena inversión. Porque te llegan cosas muy bonitas. Y tendrías para estarte tú maquillando, probando cosas diferentes. Y, y así, la verdad. Porque uno va, compra y compra. Y, pues, se va quedando. O ya no lo puedes usar. O así. Entonces, si estás suscrito, pues, te llega el de skin care. Y te llega maquillaje. Entonces, sí es una buena inversión, la verdad. Que puedes tener tú. Así que, chicas, pues. Y, pues, ya, por último. Pues, no me queda más, más que decirles que su amigo, Juan Luis Jiménez, se despide. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.